Guiso de restos de asado Siempre tenés que tener por lo menos un tomate en la heladera Cupín ahumado, locote, cebollita de verdeo, apio, perejil No, opa Una cebolla escondida ahí, ajo En tu olla favorita, con un buen aceite de oliva Una cebolla, sal Cocinar hasta que tu instinto te diga que está lista Tengo un cupín ahumado por 4 horas Y pregúntenle a mis amigos por qué sobra este tipo de cosas Un locote, apio, dos hojas de tapio, apio, ajo picado Cocinar 59 segundos El veintiúnico tomate que tenía en la heladera Cocinar un minuto con 4 segundos Adentro del cupín ahumado Pimentón, vino tinto Cocinar un minuto con 59 segundos Puré de tomate, excelente, va para adentro Te pones un poco de agua caliente Y aprovechas todo Cocinar a fuego bajo por 5 minutos con 2 segundos Un poquito de agua caliente hasta cubrir Una taza de arroz Y ahora vas a cocinar unos 10 minutos con 59 segundos Apagado Curatú rescatado Eso bien duro de la heladera Y lo rallamos Sacarlo en la fotaza Cocina sorpresa con lo que hay en la heladera hijo de no rotaza Chino de la tele Chino de la tele No No Levanta